¡Hola, hola amigos! Bienvenidos una vez más a su canal Aprende con la Profe. Como siempre, es un gusto estar con todos ustedes. Hoy veremos el tema onomatopeyas. ¿Qué son las onomatopeyas? Veamos. Son palabras que imitan el sonido que emite un animal, un objeto o un fenómeno de la naturaleza. ¡Miau! Es una onomatopeya, que nos indica, en este caso nos está hablando de un animalito, que es el gato. ¡Muuu! La vaca. La vaca tiene hambre. ¡Cua, cua! Esta onomatopeya hace referencia a un pato. ¡Plop, plop! Empieza a llover. Plop, plop hace referencia a una onomatopeya de un fenómeno natural, como es la lluvia. ¿Por qué son importantes las onomatopeyas en el lenguaje? Veamos. Las onomatopeyas ayudan a los niños a desarrollar y a enriquecer su vocabulario. Estas palabras les permiten expresar su creatividad al imitar sonidos de manera divertida. Al conocer y utilizar onomatopeyas, mejoran su comprensión auditiva de los sonidos del entorno, de los sonidos que lo rodean. Entonces, vamos a utilizar las onomatopeyas en nuestros escritos, en nuestros juegos. Vamos a hacer uso de estas. ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí quiero extenderles una invitación a que estén muy atentos, porque pronto saldrá nuestro video con la segunda parte de escritura creativa. Con técnicas y mucho más recursos. Estén muy atentos, no se lo pierdan, porque estará buenísimo. ¿Quieres saber más? Contáctanos, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Aprende con la profe. No se te olvide suscribirte a nuestro canal. Nos vemos pronto. Chao, chao. Espero que hayan aprendido mucho. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Que pasen muy bien. Estén atentos a nuestro canal.